En el marco de la Estrategia Nacional de Escuelas Saludables y del Programa Nacional de Alimentación Escolar, el Ministerio de Educación y la marca Nestlé llevaron a cabo la firma de un convenio de cooperación con el propósito de fortalecer la nutrición escolar en establecimientos educativos del país. El Ministerio de Educación está haciendo esta alianza importante con Nestlé. Estamos firmando un convenio de cooperación que va a permitir que en nueve escuelas se implementen en donde se beneficiará a más de 800 alumnos con un proceso nutricional que Nestlé le va a dotar, pero además con el seguimiento que la empresa le dará a los alumnos para ir viendo cómo va su desarrollo. Este es un programa que ya está vigente desde el año 2011, que llega directamente a las escuelas para capacitar tanto a profesores, niños entre 5 y 8 años y a los padres. Para que de una forma didáctica, entretenida, a través de juego, actividades, los niños sean los primeros en ir dándose cuenta de cómo generar un cambio y de esta manera contribuir a un mejor futuro para Guatemala. Estamos totalmente claros que la nutrición de los niños es clave para mejorar el aprendizaje en el aula, por eso la firma del convenio es fundamental. Aplaudimos esta iniciativa, nos congratulamos con ella y esperamos que en el futuro inmediato podamos aumentar más escuelas. Con el convenio que acabamos de firmar con el Ministerio de Educación, va a ser un empuje para poder llegar a más escuelas. Si queremos generar un cambio, no puede ser una actividad de solo una vez, sino que tiene que ser algo permanente en el tiempo para que realmente los niños se transformen en los principales embajadores de este cambio de hábitos al inocicio. Con esta alianza de cooperación, el programa Niños Saludables pretende contribuir para generar ámbitos de nutrición, salud y bienestar en la población escolar, fomentando el cuidado del medio ambiente e higiene personal por parte de los niños.